¿Qué es la vida de la vida? Te empuja a hacer. En casa querían que yo fuera pelotero de Grandes Ligas porque mi abuelo jugó béisbol en Grandes Ligas. Tuvo dos hijas. No tenía varón. Y cuando yo nací, toda la esperanza se puso en mí diciendo, llegó el pelotero de la familia. Me pusieron a tomar clases con Roberto Clemente, Peruchín Cepeda. Me paraba yo ahí. Tenía el cuerpo, tenía el estilo, pero no tenía la habilidad. Y empecé a comer banco, que es a sentarse en ese banco de madera duro mientras los otros niños jugaban. Y ahí, siendo un niño tímido, muy triste, muy solo, la vida me lleva a hacer dibujos. Siempre me llevaba una libreta escondida y empezaba a dibujar y a dibujar y a dibujar. Y yo decía, wow. Y siempre hacía uno que otro comentario de los dibujos. Crezco, no puedo ser pelotero. Mi abuela quería que fuera pediatra. Sí, porque tienes que sacarnos de aquí, del residencial público. No podemos seguir aquí nosotros. Acuérdate que tu padre, quizás lo de payaso viene porque mi padre era mago. Cuando yo tenía un año se desaparecía y más nunca lo vi. Entonces, mi abuelo me dice, tienes que ser pediatra, pediatra, porque estudia medicina, un doctor. Y yo me gustaba dibujar. Y yo tenía libretas y libretas. Dibujando y dibujando y escribía versos debajo de cada dibujo. Ya en la universidad, mi madre me dice, tienes que tener una carrera profesional. Tienes que hacer alba. Y yo en la universidad no sabía ni que iba a estudiar. A mí me gustaba pintar. Yo quería ser pintor. Pero mami quería que yo fuera pelotero. Y mi mamá y mi abuela, pediatra. Y yo en la universidad vi algo con pediatra. Dije, psicología. Me iba a estar viendo porque la PEME persigue a través de todos estos años. Y empecé a estudiar psicología y a bregar con mi mente. Pero me iba escondido los martes y jueves a la escuela de artes plásticas a pintar. Y un día surge una oportunidad de ir a México a una beca de pintura de la escuela de artes plásticas. Y yo, wow, voy para allá. Había, cuando llegué a la universidad en México, en el anfiteatro había como... Dos mil personas. Y empezamos a hacer pruebas de pintura y escogieron un cien y yo estaba ahí. Y siguieron haciendo pruebas de pintura y escogieron un veinticinco y yo estaba ahí. Y empezaron a hacer más pruebas y quedaban dos personas y yo estaba ahí. Un mexicano y un puertorriqueño. Ya que ustedes no saben quién ganó la conferencia. ¿A usted? Yo me fui y creía que era grande y me voy para México. Y entonces digo, wow, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando llego a casa, mi madre y mi abuela me están esperando con los brazos abiertos. Y yo le digo, mami, no me pude ganar la beca. Tuve que regresar y me hice tranquilo. Tranquilo, porque no tienes que tener una beca ni tienes que estar en México para hacer lo que tú quieras hacer en la vida. Y yo le digo, oye, está lindo eso. Ya yo había terminado psicología y me voy los domingos al Parque Muñoz Rivera con mi caballeta y diez pintores más. A enseñarle pintura a los niños. Y estoy ahí pintando con los niños. Y eso se llenaba de niños. Y yo pintando y pintando. Y yo veía que los otros pintores, pues, tenía gente adulta, pero a mí siempre me perseguían los niños. Un día se me queda el lienzo. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y un amigo mío me dice, píntate la cara. Y yo le digo, ¿por qué no te la pintas tú? Me dice, oye, ¿por qué el más payaso del grupo eres tú? Y yo le digo, más payaso serás tú. Y dice, no, no. Y entonces yo dije, pues, hay que hacer algo. Estaba que yo había como trescientos niños en el Parque Muñoz Rivera. Me paro y agarro unos pasteles de aceite y yo empiezo a pintarme. Y yo había escrito unas cosas en la escuela superior. Y empiezo. Un pintor yo soy, infeliz me siento. Voy con mis pinturas, un pincel y un lienzo. El primer color que tengo es azul. Pinto el mar y el cielo cuando ahí estás tú. Para usar el rojo, pinto una cerola cuando están maduras. Las melas como todas. Los niños se quedan así. Y empieza a ver otra, otra y otra. No me voy ahora mismo y me metí en el carro. Entonces, como es la vida, alguien pasó. La gente de Gades Pin pasa mientras yo me estoy pintando. Y me graba en ese momento. Y a las dos semanas empieza a salir en todos los cines de Puerto Rico. Hay un nuevo payaso en el Parque Muñoz Rivera. Un payaso que canta y le pinta a los niños. Algo sensacional. Yo no había visto la promoción en el cine, sino que cuando voy por Río Piedra, la gente dice, mírate bien en el cine. Estás de payaso ahora. Hasta un día que llego a casa de mami. Mami está así. Me dice, ¿qué es eso? Eso es lo último que me falta a mí. Después que yo me he sacrificado tanto para que tú estudies. Dios mío, me adoro un hijo, mijo payaso. ¿Cómo va a ser? ¿Qué le voy a decir a mis amigas? Mientras mis otras amigas se reúnen y dice, mi hijo es doctor. El mío es maestro. El mío es ingeniero. Y el tuyo, payaso. Entonces yo digo, mami, pero nada, yo no tengo nada de eso planificado. Fue el que se me acabó. No tenía lienzo y me pinté la cara. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza eso a correr en televisión, en cine. Y yo busco la definición de payaso. Dice, personaje torpe, ridículo, hazme reír. Yo dije, yo no quiero ser eso. Yo quiero ser distinto. Y en el cine, don Tommy Muñiz ve la promoción y me llama. Yo trabajaba de maestro en el Colegio Bautista de Carolina. Y entonces me dice, quiero que hagas lo mismo, pero de lunes a viernes en la televisión en vivo. Yo digo, ¿qué hace el qué? Te pintan la cara, le enseñan pintura a los niños. Y ya, y te conviertes en un personaje infantil puertorriqueño. Pero tienes que ser distinto. Y esto es serio. Y saliendo la primera vez a hacer mi presentación número uno en la televisión en vivo, estoy así. Y un niño me dice, oye, tú eres un payaso serio. Y yo desde ese entonces comencé a pensar de que todo lo que tienes que hacer en la vida tiene que tener un doble propósito. No solamente hacer reír, sino también tener una responsabilidad con lo que tú haces. Yo no planifiqué ser payaso. Yo a nadie le dije, yo quiero convertirme en un payaso. La vida me llevó a ser lo que yo soy. Y ya que tenía la cara pintada, decidí que iba a ser algo distinto por los niños y las niñas. No solamente entretener, sino también educar. No solamente educar, sino comprometerme con el dolor de los niños y las niñas. Y empecé a cambiarle a los niños sus pistolas de juguete por otro tipo de pistolas. Por otro tipo de juguete, perdón. Que no fueran bélicos. Y empecé a sembrar árboles. Y empecé a contar los árboles que sembraba. Y empecé a sembrar árboles. Y a sembrar en los niños la conciencia de reciclar, de ambientar, de jugar a la paz. Empecé a sembrar en los padres y en las madres un mensaje que decía, para lo único que sirve una correa es para ajustarnos los pantalones. Y no para pegarle a un niño. Y si le tienes que pegar a un niño, no tienes los pantalones puestos en tu sitio. Empezamos a cambiar el concepto de payaso. No solamente entretener, pintar, llenar globo. No era ir directamente al corazón del niño. Y decirle, tú eres una persona importante, igual que los adultos. Tú eres una persona que vale, que tiene unos derechos que hay que cuidar. Se sembraron 100.000 árboles. Se recogieron 16.000 pistolas. Y se cambiaron por otro tipo de juguete que no era bélico. Eso lo empezamos a hacer. No solamente en Puerto Rico. Sino que yo dije, tengo que irme a distintas partes del mundo a llevar este mensaje. Un mensaje esperanzador. Para que los niños ya no nos miraran hacia arriba. Sino que nos miraran igual. De igual, igual. Y eso es lo que yo he tratado de hacer a través de todos estos 32 años. Me he pintado la cara 20.000 veces. Con el único propósito de sacar una sonrisa en un niño. Un niño que me ha enseñado a mí y me ha dado lo que yo soy. Y en esta etapa de mi vida he querido devolverle a los niños lo que los niños me han dado. Y he creado Fundación Remy. Fundación Remy hace 6 años decidió ir a esos países que a mí me contrataban a no solamente ir a cantar. Sino a entender el dolor de los más necesitados. Ir a esos hogares donde hay niños abandonados. Niñas que las están prostituyendo. Niños que no tienen que comer y llevar comida. Comida, juguetes, diversión, música. Pero sobre todo llevar esperanza. Cuando empecé con el primer niño ayudando en Ecuador. Pensé que no lo podía lograr. Es mucho trabajo para mí. Pero la vida te va llevando. Y te va facilitando las cosas. Y al día de hoy, 100.000 niños en 6 años no solamente han recibido comida, juguetes, libros. Sino que han recibido esperanza. Cuando nadie crea en ti, cree en ti, tú mismo. Y vas a lograr las cosas. Prega bien. Gracias.